Música Horas después de que Telma Fardín, 26, haga pública la denuncia que hizo contra Juan D'Artes, 54, acusándolo de haberla violado y abusado sexualmente cuando tenía 16 años y estaban en la gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009, en Show & Match arrancaron la gala del martes refiriéndose al tema que conmocionó al mundo del espectáculo. Marcelo Tinelli empezó dándole la palabra a Florencia Peña, como integrante del colectivo que apoyó a la actriz, es para aplaudir el pedido de justicia que llevan adelante las actrices argentinas. Ojalá se haga justicia y te lo digo a vos, Florencia, así como a mi mujer, que han trabajado en este colectivo que busca que las mujeres no se callen, arrancó diciendo el conductor y definió como, impactante, todo lo que había sucedido. Fue una jornada histórica, llevada a cabo por muchas de las actrices más importantes de este país. Es muy importante por muchas razones, arrancó diciendo Florencia. Esto les pasa a muchas mujeres en sus ámbitos laborales y no se sintieron acompañadas o se sintieron solas para poder denunciarlo. Todo este tiempo nos llevó para sentir que estamos empoderadas, juntas, fuertes y que esto está empezando a cambiar. Hoy podemos ser la red de contención de muchas mujeres que no tienen voz, remarcó. Florencia remarcó el momento histórico que se vive, más allá de lo que pasó con Telma y con su caso, esto no tiene que volver a pasar más. Que los hombres entiendan que las mujeres no somos un género aparte. Cuando hablamos de la muerte del macho, hablamos de la muerte de este tipo de macho que nos oprime y que puede con nosotros, enfatizó. Le demostramos al mundo que no estamos solas, que estamos juntas, exclamó la jurado. Sensibilizado, Tinelli enfatizó la búsqueda de la verdad sobre el caso. Acompañamos a todas las actrices del colectivo y a Telma Fardín, una excelente actriz. Es tremendo el caso y esperamos que se haga justicia, aseveró el conductor sobre el violento episodio que relató la joven, y que según puntualizó se dio en el marco de una gira teatral de Patito Feo, ficción juvenil que se emitió por el 13 entre 2007 y 2008, y que fue producida por la exproductora Ideas del Sur. Unos minutos después, Jimena Avarón, otra de las 400 integrantes de actrices argentinas, se mostró muy sensibilizada sobre el momento del feminismo. Yo aprendí con una relación propia y estuve durante muchos años viviendo de una manera que pensé que estaba bien y no era así. También hice una denuncia y se me juzgó, se me criticó y me sentí muy mal por hacer una denuncia. La apoyo a Telma y la apoyo a todas las mujeres. Siempre pueden contar conmigo y no dudan de mi feminismo, digió, sensibilizada. No nos calamismos y así nos ponemos por el machismo, termino diciendo, ampliando el.